La agrupación mexicanos contra la corrupción y la impunidad informó vía Twitter que aunque Walmart no ha aceptado su culpabilidad en un caso de sobornos en permisos para la construcción de tiendas nuevas en México, la empresa acordó un pago de 160 millones de dólares con un grupo de inversionistas que la demandó. Aunque Walmart no ha aceptado su culpabilidad en el caso denunciado por sobornos en permisos para la construcción de tiendas nuevas en México, la empresa acordó un pago de 160 MDD con un grupo de inversionistas que la demandó. Vía Roba Forbes 5 de noviembre de 2018 En la red social, el mensaje enlaza con una información de Forbes México que señala que Walmart Stores Incorporated acordó un pago de 160 millones de dólares en un acuerdo con un grupo de inversionistas que demandó a la empresa por un caso de presunta corrupción destapado en México con los permisos para la construcción de tiendas nuevas. Añade que de acuerdo con The Wall Street Journal, si bien las investigaciones de las autoridades anticorrupción de Estados Unidos continúan, el pago a los demandantes, el sistema de ahorro para el retiro de los empleados de Ciudad de Pontiac, significa que retirarán cualquier acción judicial contra el corporativo. El rotativo reporta que el pago a estos demandantes se suma a los más de 802 millones de dólares que la empresa ha gastado en los últimos seis años como parte de la investigación por mordidas en México y otros mercados. A la fecha, Walmart no ha aceptado su culpabilidad en el caso detonado en 2012 por The New York Times pero que la empresa ya tenía en el radar desde 2011. A la fecha, Walmart no ha aceptado su culpabilidad en el caso de la empresa.